de lunes a viernes de dos a cuatro de la tarde, La Fórmula. Gracias por estar con nosotros en La Fórmula Radio a través de nuestra casa Super Q en los cien punto nueve. Yo soy Kenny Valdés, menos, un poquito menos agripada, menos congestionada el día de hoy, pero aquí estamos. Hay que vivirlo sabroso, delicioso, como dice mi querida amiga la chiqui bombón. Ay, Dios mío. Dime chiqui bombón dos. Buenas tardes. ¿Cómo que dice la chiqui? La vida me sabe a fruta. Ay, sí, que es una frase tan popular, una frase que la hizo a ella tan popular y que hoy mira dónde esta influencer que nació literal de las redes sociales, dónde está, pero bueno. Así es. Síguele, Wanda. Buenas tardes, yo como siempre feliz de contar con su sintonía en la Super Q y también esa gente que está activa en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba la fórmula radio punto de o en TikTok y en nuestro canal de YouTube como la fórmula radio. Lo prometido es deuda. Cuando ustedes entren a YouTube se darán cuenta. Aquí está la perri con un flow nuevo. Jesús. Pero qué fuerte. Ay, sí, qué flow tiene la perri. Qué fuerte, Kenny. ¿Cómo tú permites que ella se ponga a hacer esa promoción? No, pero la realidad. Es verdad. Una promoción muy fuerte porque si fuera que me yo tuviera un salón que me patrocina, yo me sintiera otra vaina. En estos cuatro meses, vamos para cinco, el primero, el primero de enero. ¿Cuánto, cuánta peluca no la hemos conocido ya a ella? ¿Y cuánto look? Eso es. Es que tú me pagas una moña, dilo. Tú eres la más camaleónica. Es que aquí se paga una moña, señores. No, no he multo ni guiri guiri. No diga eso, oíste, porque después van a querer hacer chimmy, vaina, y que aquí te voy a sacaima. Es verdad, después me quieren quitar el trabajo. No, es que aquí hay muchas, no, pero conmigo, no, porque tú sabes que yo no me dejo influenciar de que porque hablen bien o hablen mal de mí. Pero hay programas que no pagan tan bien. Porque a mí, como a mí me importa un rábano, eso. Aquí señores. Porque aquí hay gente que le gusta esa adulación. Vamos a hacer listado de la gente que le gusta que lo adulen. Sí. Y en las redes sociales, principalmente. Sí, que lo adulen en las redes sociales. Y diga, tú eres el mejor, tú eres la mamá, tú eres la más dura. ¿Por eso un flow de vocero? No, 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 pero hay gente que lo hace en todos los ámbitos del mundo del entretenimiento. Entonces van y después con sus amigues en reuniones de vinos y copas acaban a esa persona. Oh. De vinos y copas. Así de fingidores son aquí. Yo tengo muchas. Tú sabes que aquí son unos fingidores. Tení, pero yo vine de este y bajo. Ah, pero ya también hay fingidores. Ah. Claro, para allá, para el norte. Claro, eso, eso está en el AD, en parte del ADN de algunos seres humanos, porque no voy a decir que en todos, porque no sería justo. Señores, yo hablando de eso, ¿por qué nosotros no hacemos una fiesta de vinos y qué es lo otro, Kenny? Y copas. Entre copas y vinos. Copas y vinos. Porque yo tengo muchos que no voy a un ambiente así de copas y vinos, así como que hace falta. Ahora en la época navideña. No. Tenemos que hacer un coro de copas y vinos. No, yo no quiero nada de coro ahora mismo. ¿La gripe te tiene...? No, no es por la gripe, es que los tapones me tienen falta. Es decir, yo salí de mi casa a las nueve de la mañana y tú supiste que nada más pude hacer dos diligencias. Y hice dos porque eran dos calles que me, yo estaba a distancia, entré a un lugar, luego al otro, y me tocó venir para aquí a nuestra casa super cool. Y estarme quieta porque no hay forma. La gente, ya dieron el doble. O sea, eso está comprobado. Dieron el doble. Así que como ya dieron el doble, yo voy a empezar con una información y es que antes de llegar aquí, justamente estaba haciendo diligencia, pero diligencia de comunicaciones. Ay, yo no pude llegar, por ejemplo, a esa antigüedad. A esa diligencia, verdad. Pues nada, DJ Adoni dio un pequeño preámbulo y comentó todo lo que sería ese show que presenta este sábado en el Palacio de los Deportes. El show que está pautado para las ocho de la noche es DJ Adoni y sus amigos. Así es. Él hablaba de que estaba muy emocionado por este show multitudinario que presentará aquí en Santo Domingo, que también entre sus deseos estaba en un futuro ir a Santiago, a la Gran Arena, también a presentar este este show tan chulo y que será sorprendente que la gente debe ir porque si no va, se vale lamentar después cuando vea el contenido a través de las redes sociales. Señora, él asegura que sus amigos que lo van a acompañar ahí van a ser personas que están muy pegada y personas de la que él ha hecho ese tipo de de remis que él hace ahí en la colaboración en las sí, en las redes sociales, en los en YouTube y también en esos shows y presentaciones y hablaba de varios artistas que han fungido y han tenido papeles muy importantes en su carrera y hablaba de Romeo Santo, hablaba de también Farruko, que sabemos que incluso tiene una colaboración. Incluso pienso yo, lamentablemente no pude llegar a tiempo por estos tapones, pero imagino que algunos bachateros estarán ahí que también forman parte también de esa dinámica y de esos intérpretes en que DJ Adoni a través de su mezcla, verdad, él ha hecho también popular y ha apoyado como en el caso como mencionamos en esta semana que él estuvo en el lanzamiento de la fórmula en volumen 3 de Romeo, por ejemplo. Así es. Aunque Romeo sabemos que no se va a aparecer ahí, pero uno nunca sabe. Sí, pero en el caso hablábamos también de Raulín Rodríguez, que desde que llegó aquí a Santo Domingo, sabemos que DJ Adoni tiene casi una semana por aquí, como que dando vuelta, ha salido algunos videos con Raulín Rodríguez, y él habla de todas esas colaboraciones y ese amor que le tiene a la bachata, o sea que quizás veamos algunos intérpretes de bachata, de merengue, de todos los géneros, y también habló de que, de ese deseo que él tiene de hacer colaboraciones o crear colaboraciones para apoyar el género urbano dominicano. Wow. Hablaba de este chico, de Ángel Dior, que le gustaría como que pegarlo con un niquillán en un momento. Wow. Que él quiere ser como el que se encargue de que ese movimiento dominicano llegue a un público quizás internacional, y que para eso él ha sido un gran logro lograr colaboraciones como ese de la perversa. Ok. Que se dio hace poco y que está también DJ Adoni. Bueno, pero. Me gustó mucho, muy humilde, le dio entrevista a todo el mundo, muy cercano con la prensa. Sí, DJ Adoni, tuve la oportunidad, yo recuerdo el año pasado, que tuvimos un encuentro, y se hizo un encuentro de prensa con él, incluso recuerdo que fue, que lo coordinó fue nuestro amigo Enrique Medina, y, y sí, un tipo súper afable, sabe conversar, y eso, y que, y me reconocimiento y su popularidad, no lo haya, no se haya perdido como en el, no haya perdido como el piso, tú sabes. Claro, claro. Eh, porque la, los artistas tienen que entender que el público te quita y te pone. Así es. Y los medios de comunicación siguen siendo un ente y un valor muy importante, que aquí hay gente que cree que porque son, la, y porque soy la marca, porque soy el nombre, es obligado, nada es obligado, porque cuando un medio te dice que no, es que no. Así. Y aquí hay gente que tiene que entender eso, que lo que valen son las relaciones y el trato. Así es, y eso se vio muy evidenciado en esta entrevista que daba a Donny a todos los medios de comunicación. Qué chulo. Y cuánto se espera si hablo, por ejemplo, háblame del montaje, yo que no pude estar. En la parte del montaje, Kenny. Vamos a ver una llamadita porque hay gente ahí, vamos a operar y saber quién está con nosotros. Dele ahí, Wanderly. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicas. Gracias, mi amor. ¿Cómo estás? El chispero, su hermano. Ay, sí, chispero, cuéntame, mi vida. ¿Qué aporte tú me puedes dar, por ejemplo, de DJ a DJ Adonis, que estamos hablando de él y que ha sido tan popular? Yo creo que la figura más, una de las figuras más populares a partir de la pandemia. No, que después de DJ Adonis se ha vuelto, el ser DJ se ha vuelto ya una profesión, porque hay tígeres que por seguirlo a él y querer ser DJ Adonis, suben videos y suben videos, pero el único que no puede ser como DJ Adonis es Sandy Sandy. Nunca. Le ha cogido el piso y le habla mal de DJ Adonis porque le tiene como una gema de DJ Adonis porque al Sandy Sandy no lograr lo que es DJ Adonis ahora, eso no tiene lleno de odio y de impotencia. Sandy Sandy baja de dos tonos a eso. Pero cuando, perdóname, chispero, y edíficame, cuando Sandy Sandy hablo, porque Sandy Sandy tiene, él se fue con bici y se quedó en Estados Unidos. Pero yo que lo sigo en Instagram, hace live todos los días hablando mal de DJ Adonis. ¿Qué DJ Adonis? También se come con yuca al otro, a DJ Joey. Ah, pero no importa. Sandy Sandy tiene, Sandy Sandy tiene. Pero imagínate, oye, ¿de quién tú me estás hablando? De alguien que agarró, perdió su espacio, dejó su espacio aquí y han nacido otras figuras, que es lo que mucha gente no entiende. Él no supo lamentablemente aprovechar la popularidad que él creó aquí porque lo único que hizo fue hacer escándalo y salir borracho de las discotecas. Ahí está la diferencia. Uno toma referencia de quien uno puede igualar o imitar, de lo contrario. Es como que me entra por un oído y que me salga por el otro. Eso es lo correcto. Estoy contigo. Entonces, en cuanto a lo de al show, al concierto de DJ Adonis. Tú vas, tú vas. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Oye, espero que Luis Miguel de la Marga esté ahí porque el resumir de Luis Miguel de la Marga tiene que ser por DJ Adonis. Y Luis Miguel está claro de eso. Qué bueno. Que todas esas bachatas de Luis Miguel de la Marga, DJ Adonis fue quien la pegó, la puso allá. O sea, que Luis Miguel de la Marga esperemos que esté ahí en este concierto con DJ Adonis. Eso es lo que yo quiero. Además de ser el bachatero del año. Excelente. Pues estamos contigo. Estamos contigo en tu comentario, chispero y esperemos y esperemos que sí que vamos entiendo yo que para el mes de enero segunda o tercera semana conoceremos ya detalles de los nominados. Pero mientras tanto nos concentramos en que este sábado de verdad tenga mucho éxito DJ Adonis porque a través del trabajo y de su disciplina y de ese y ese camino y esa conexión que ha hecho con el público es donde él está a través de se lo ha ganado por su trabajo y qué bueno que está de la mano del empresario Simon Díaz en este caso. Así es que ni Simon Díaz no estuvo en la rueda de prensa, por eso no conocemos tanto detalle de la parte de la producción, pero sí comentaba DJ Adonis de que las boletas están vendidas casi en su totalidad, que faltan muy pocas boletas y cuando se le preguntaba sobre el tema de que si él cobra para posicionar un artista para hacer ese tipo de mezcla, él decía que no le cobra ni artistas nacionales ni internacionales, que él ama la música y que por eso hace ese tipo de trabajo. Tenemos otra llamadita, Perris. Hola. Hola, hola, Michael, ¿cómo estás? Hola, Kenny, qué bien te expresa tu caramba. Muchas gracias. Qué les digo. Eres una periodista de de Fuster, es una tremenda periodista. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo te felicito, Kenny. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Tanta coja, Dios mío. Igualito. Dejamos saludar a Wanderley. Hola, ¿cómo estás? Está bien, una periodista. Muy bien. Vamos a saludar a la periodista. Hola, ¿qué? Michael, Michael. ¿Está bien? Dime. Está bien, sí. Está todavía con sueño porque dio una baila ayer en la fiesta de Navidad de ella, pero sí te brota bien. ¿De Wanderley? No, 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 de la Perri. La Perri. La Perri. Ah, la Perri está bien, muy bien, muy bien. Muy buena profesional. La fiesta de Navidad. Igual que el inicio de vida. La fiesta de Navidad de la fórmula va a ser en enero como la vieja Belén. ¿Para acá? Para Santiago ¿Para acá? No, 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 va a ser en enero como la vieja Belén. Es la última fiesta. La última fiesta. Eso para cuando todo el mundo esté así en perfil bajo. Nosotros estemos batiendo. Eso. Exactamente, porque como que todo el mundo va a coger un avión, entonces vamos a hacerlo en enero. Ay, bien. También que el equipo de la fórmula es viajero. Tú sabes que todos están como que afuera de la ciudad, del país, de las cosas. Ya lo sabes. Hola. Hola. Hola, Richard. ¿Todo bien? Escuchándote. ¿Cómo vas, cariño? Ya en un en un ratico ya en un ratico ya te montas en ese avión. Hasta enero, hasta enero, si Dios quiere. Sí. Sea fino, amiga. Adelante. Así que vamos a estar en vamos a estar en contacto. Así es, así es, cariño. Mira, eh, ¿qué tú esperas? ¿Tú, tú crees, Richard, aprovechándote en la línea telefónica que le vaya bien a DJ Adoni este sábado ahí en el Palacio de los Deportes? No es muy pretencioso. Kenny se cortó. Necesito que me repitas nuevamente. Ok, DJ, estamos hablando de DJ Adoni y este evento maravilloso que se está montando en el Palacio de los Deportes. Te pregunto, ¿no es muy pretencioso el llenar que tú creas que él llene el Palacio de los Deportes? Te soy honesto, yo creo que con la popularidad que tiene a DJ Adoni en estos momentos, él lo llena sin problemas algunos. No sé cómo estuvo las ventas de las boletas hasta este momento, porque el evento será este próximo sábado. Correcto. Y yo creo que él tiene un gran poder de convocatoria, y si Simon se metió en eso, es por él, por alguna razón. Porque los números le dan, ¿verdad, Richard? Exacto, exacto. Tú sabes que Simon es el empresario del dos mil veintidós y no anda adivinando. Totalmente. Él sabe lo que hace. Eso es así, mi querido Richard, y creo que sin lugar a dudas, DJ Adoni, con lo que ha pasado desde la pandemia hasta ahora, ha mantenido un nombre muy bien posicionado, y también el ascenso que ha tenido dentro de la industria de la música. Exacto, exacto. Sí, apuesto a él, de verdad. Espero que tenga un gran evento este próximo sábado, que vaya mucha gente a apoyarlo. No sé cómo va a ser la temática. Me imagino que se va a montar como una especie de discoteca para que la gente pueda bailar, beber, él pueda decir sus frases populares, etcétera, etcétera. Así es, esperemos que sí, esperemos que también tú llegues bien, que salga todo perfecto en tu llegada por tus vacaciones, y qué bueno que estás ahí al tanto de lo que está sucediendo aquí en la fórmula radio, compañero. Richard. Las vengo escuchando hace ratito, y te escribí que ni voy de camino al aeropuerto. Ya lo sabe, digo, no, hay que llamar Richard, hay que llamar Richard. Richard, pero yo necesito que tú estés aquí con nosotros, porque sabes que hay una noticia preocupante que ha circulado en los medios desde bien temprano, y es la situación de la modelo Aleska Génesis. Sabes que después de toda la situación donde se vio envuelta, que todos hablábamos del tema de la brujería, bueno, ella confesó a través de sus redes sociales que a causa del estrés tiene a los pese, que ha perdido prácticamente toda la parte del pelo del centro de la cabeza, y tiene una situación de salud muy complicada, y ya, o sea, viendo como todo lo que ella se ha visto envuelta, y que la gente en los medios le hemos dado como que mucha cabida al tema, quizá esa situación fue la que le produjo este estrés tan grande que ella acusa a su expareja, o no sé a cuál de su expareja, de ser responsable de acoso, y todo ese tipo de situaciones. Wanda Lee, Dios que me perdone a mí, pero yo siento que eso es un sonido de parte de ella. Gracias. Que tenga alopecia, no sé, de verdad, hay algo en ella que no me cuadre, te explico por qué. Dale. Tú te fijas, como que la caída de ella, lo que vimos en las redes sociales, obviamente, es como un cuadrito, como que tan perfecto, que se pudo haber hecho con una máquina. Tú sabes que a ella la tienen como una villana, al tenerla como una villana, la gente la ve como una zarosa, una desgracia, porque hace esta brujería por los hombres. Entonces, qué mejor opción que ella tenga, que la gente quizás la vea de otra manera, que fingir, pues soy honesto, para mí fingiendo, que fingir que tiene una situación de salud, en este caso alopecia, que es la pérdida del pelo. Totalmente. O por alguna situación del sistema inmunológico. Entonces, de verdad, yo para mí, con esa niña, lamentablemente, yo no sé lo que es verdad ni ficción con ella. Eso es así, yo estoy totalmente de acuerdo con Richard, para mí es que como ya fue descubierta por tantas situaciones, la amenaza contundente que le hiciera Gaby Espino también, porque habló y habló de manera contundente y tuvo que bajarle un poco ella a la guardia, porque ya quería montarse en esa ola, y Gaby Espino no le cogió esa, y le mandó abogado como debe de ser, y le dijo, vamos a ver si te está quieta, entonces para mí es una manera de ella mantenerse vigente a través de las redes sociales con algún drama. Estoy incluso, yo pienso lo mismo que Richard, cuando vi lo del corte, porque yo tuve una amiga de Sofía que por muchos años sufrió de esa enfermedad y conozco personas que sufren de esa enfermedad de alopecia, yo no se lo creí. Para mí es un montaje que ella está haciendo para dar pena y mantenerse como noticia en las plataformas, porque ella no, ¿qué aporta ella? Nada, que lo único que ha tenido es buscarse marido y hombre famoso para que la mantengan. Gracias. Ay, yo sigo pensando que lo veo difícil, o sea, nadie se inventaría algo así, por Dios, eso es como algo muy fuerte. Está bien. Ay, guándale. Ay, guándale. Esa es tu lista, que era una blanca palomita, que era una blanca palomita, pero mi amor, esas mujeres son capaces de los que sea. De todo. Contarte que ha. Exactamente. Se está perdiendo, ajá. Se está perdiendo tu llamada, Richard. Con mi, mi amor. Así es, ya se perdió la llamada porque Richard ya va camino al aeropuerto, pero bueno, Richard, gracias por estar con nosotros y darnos, como siempre, tus opiniones tan acertadas, y yo creo lo mismo. De verdad que esa niña lo único que está haciendo es querer llamar la atención, porque ya a ella no le importa a nadie, y lo que lo que tenía que suceder con ella, ya sucedió que la desenmascararon. Ay, Dios mío, pero desde tu punto de vista, ¿qué tú crees? O sea, yo no puedo creer que nadie se invente algo así, con una enfermedad que que ha dañado la vida de tantas mujeres, porque además de dañarla físicamente. Ay, guándale, tú tú vives en una isla aparte de la realidad. Gracias. Yo primero escuchaba y pensé, bueno, esos son síntomas de la misma brujería, se te cae el cabello, no puedes dormir, uno se enferma, sí, porque hay brujerías que que se devuelven para atrás, se revocan, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, creo que ya es de verdad lo que dice Richard, y puede ser sonido suave. Ay, Dios mío, yo de verdad que que no creo que alguien utilice ese tipo de enfermedad, una enfermedad que como ustedes saben, le ha quitado tanta tranquilidad. Te respetamos tu opinión. Sí, no, de verdad, por lo que digo, conozco la enfermedad y sé lo que sufre más una mujer, porque además de dañarte físicamente, también tu autoestima se afecta mucho cuando tú sufres una enfermedad así, o sea, que sería, tiene que ser muy perversa una persona, utilizar esa enfermedad para buscar un sonido. ¿Y qué tú crees de una persona que hace brujería es perversa? Bueno, y perdóname. Bueno, amiga, te acaban de tuir en vivo. Y perdóname, porque lo único, porque cuando una persona le hace brujería a otro, o busca esa alternativa, es porque en su corazón, dime, ¿dónde está? Y su cabeza, son de corajente, de corazón negro. Pero yo quiero terminar con una noticia positiva, antes de irnos a la pausa, nos quedan tres minutos, y es que me encantó, y hablábamos de Simon Díaz, que es el productor artístico de la presentación de DJ Adoni en el Palacio de los Deportes, y me encanta porque él fue, y ha sido elegido por la revista Santo Domingo Times en el meteórico año de Simon Díaz, y definitivamente, cerrar con una portada protagonizada por el empresario, me encantó, besos a mi querida Evelyn Betancourt, el hombre que hizo de este año un memorable, un año memorable para el entretenimiento local, y así lo hemos mencionado durante todo el resumen de este dos mil veintidós, y el mágico concierto de Coldplay, y el histórico concierto del Alfa, los abarrotados conciertos de Alejandro Salmer, que Anthony Romeo Santo, la puesta en escena del icónico Cirque Soleil, las residencias de Juan Luis Guerra, y todos esos eventos, y muchos más que tienen en común, definitivamente, han hecho a Simon Díaz para mí, igual lo decía yo hace varios días, y qué bueno, qué merecedor de esta linda portada de la revista Santo Domingo Times, como el meteórico año de Simon Díaz, que ya anunció, iniciando el mes de febrero, a un icónico cantante americano en Altos de Chabón, así que dice él por aquí, yo acciono sin miedo, a riesgo, y no doy muchas vueltas, nunca acepto un no como respuesta, nos fueron de las declaraciones, dentro de su entrevista bastante ampliada, y cargada de fuerza y de visión, que le hiciera la revista Santo Domingo Times, a nuestro querido Simon Díaz, sobre sus fortalezas, y a la hora de llevar a cabo los grandes proyectos, a los que nos tiene acostumbrado, él dice, insistir, 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 creer en mí mismo, es su mayor fortaleza, así que yo con estas frases de Simon Díaz, de verdad que me encantó la entrevista, tuve la oportunidad anoche de comprar la revista, así que, nada, felicidades, porque en honor a quien honor merece, y lo único que yo conozco en estos 16 años, yo, de trabajo como periodista, es un hombre muy sencillo, muy cercano, y enfocado en seguir creciendo y posicionando su empresa y su nombre a través del trabajo, así que merecido este reconocimiento al gran productor artístico Simon Díaz, con este comentario, vamos a una pausa, y cuando retornemos más información, esto es La Fórmula Radio.